de Latina Televisión. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición extraordinaria de Punto Final. Vamos a ubicarnos en diciembre del 2019 en la lejana Wuhan, en China. Comenzaron brotes de neumonía, nadie imaginaba qué iba a pasar en el 2020. Bueno, ¿qué se produjo en el mundo entero? Una pandemia que alcanzó todo el territorio. En el Perú, el día 6 de marzo, el entonces presidente Martín Vizcarra nos anunciaba el primer caso. Frente al miedo, la incertidumbre, todo cambió en nuestro país. Vamos a ir con este primer capítulo de Días de Pandemia, el documental. Muchos edificios municipales se han convertido en hospitales provisionales para combatir la epidemia. En total, se han puesto a disposición cerca de 10.000 camas. Y no hay un solo local abierto. La situación es desoladora. La COVID-19 puede ser una pandemia. Confirmó que una de las cinco muestras procedentes de la Gomera ha dado positivo. Exponencial subida de casos de coronavirus en todo el país, a pesar de las medidas que se han ido tomando en los últimos días. Toda Europa se encuentra combatiendo el coronavirus, que está imparablemente haciendo estragos. Si los primeros participantes del ensayo no desarrollan efectos secundarios o reacciones graves, investigadores reclutarán a cientos más de voluntarios sanos para confirmar los resultados de las pruebas iniciales. El primer caso de COVID-19 registrado en Brasil. Continúa en aumento el número de muertos en todo el mundo debido al coronavirus. El primer caso confirmado para Sudamérica. La gente está muriendo en sus casas. En este momento están descargando cuerpos en una fosa común. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus en nuestro país. Y ha aumentado a nueve la cifra de infectados. Se ha elevado a 86 la cantidad de casos. Tres compatriotas murieron. Pero solo en un día ha aumentado en 100 la cifra de contagios por el COVID-19. Días de pandemia. Un documental de Latina Televisión. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. En un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. El Perú no estuvo preparado para enfrentar esta epidemia. Nuestra dotación de unidades de cuidados intensivos destinadas a COVID-19 era muy baja. Solo para ponernos en perspectiva, España tiene 1.4 veces más población que el Perú. Al iniciar de la epidemia tenía 5.000 camas UCI. Nueva York tiene 10 millones de habitantes, igual que la ciudad de Lima. Y Nueva York tiene 5.000 camas UCI. Colombia, que tiene casi el doble de la población peruana, inició la epidemia con 5.000 camas UCI. En Perú iniciamos con 100 camas UCI, unidades de cuidados intensivos para COVID-19. Cuando aparece el presidente el 6 de marzo, día viernes, y habla del paciente cero, yo tuve sentimientos contradictorios. Había escuchado meses antes que en China aparecía un nuevo virus. Incluso como periodistas vemos a China como una posibilidad lejana. Habíamos tenido otro tipo de epidemias mundiales, como el ébola, que no había alcanzado al Perú. Ya había casos confirmados de coronavirus en los países del barrio, en los países de la región. Y tarde o temprano, debido a la movilidad que hay entre nuestros países, especialmente en las zonas de frontera, que sabemos que son muy permeables, iba a haber algún caso en nuestro país. En China, en la ciudad de Wuhan, empiezan a verse los primeros casos de pacientes con este cuadro respiratorio que llega a producir una especie de neumonía y se considera que es una neumonía severa. El nombre oficial del virus es SARS-CoV-2. La COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada. Se le llama coronavirus debido a que su superficie está cubierta por unas púas. Se llaman spike, que le dan el aspecto de una corona. Una vez que el virus infecta a una persona, se une a través de estas púas a las células que tienen en su superficie la proteína ECA2, enzima convertidora de angiotensina, que actúa como receptor del virus. Luego de penetrar al interior de las células, utiliza el aparato reproductor de la misma para replicarse, dado que los virus no tienen capacidad reproductiva. Después de replicarse, sale para seguir infectando a otras células y así sucesivamente. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. Creo que las primeras acciones a partir de lo que empezó la pandemia parecían buenas. Había mucha buena intención. Creo que sí había una intención de, en la realidad tan complicada que tenemos en un sistema de salud público lleno de carencias, era tratar de hacerlo mejor y se invocaba mucho a la voluntad de la gente. Personal de seguridad con mascarillas y con alcohol en gel que echaban en las manos de los pacientes, como medida de prevención ante la llegada del coronavirus al país. Recuerde seguir consejos e indicaciones solo del Ministerio de Salud. Llame a la calma con su familia y amigos y no alerte de manera innecesaria. Permanentemente era ir actualizando, ir actualizando la información y que sirviera como elemento, como referente para que el público pudiera tomar sus propias decisiones. El tema del monitoreo de los vuelos pudo haberse dado además desde el primer caso en el mundo, sabiendo que habían vuelos de ese país, de China, que llegaban al Perú. Este es el área más importante del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el control del peligroso coronavirus. Migraciones es el primer y único filtro que pasan los miles de pasajeros que ingresan a nuestro país. Aquí se detecta si hay alguna persona en riesgo o que presenta los síntomas de esta peligrosa enfermedad. De los 20.000 pasajeros que pasan por migraciones a diario, cerca de 3.000 son examinados en este mismo ambiente. Por cada persona identificada por un examen de laboratorio se calcula que existen entre 1 a 5 personas que no han sido identificadas. Entonces, era certero de que íbamos a tener un ingreso de personas que son asintomáticas pero que contagian, o personas que son sintomáticas pero que no fueron capturadas por el sistema de identificación en el aeropuerto. Creo que lo que faltó fue rapidez, efectividad y sobre todo aislar a las personas que llegaban contagiadas. Hace mucha gente que llegó en esos primeros días a nuestro país y no les medían la temperatura en el aeropuerto. Vinieron muchísimas personas que estaban contagiadas. Nosotros dijimos de un comienzo que el presupuesto que se había asignado para este plan de respuesta era ínfimo. Reiteramos que es muy importante extremar las medidas de bioseguridad que protejan al personal de salud encabezado por los médicos. Al inicio de la epidemia, nuevamente porque se pensó que esta iba a ser una epidemia de una dimensión menor a la que terminó siendo. Y porque se pensó que iba a ser necesario solamente algunos hospitales. Se compró una cantidad de equipo de protección personal que terminó no alcanzando para todos los profesionales todo el tiempo. Entonces hubo un momento en que hubo una aguda crisis de abastecimiento de equipos de protección personal en todo el país. Y ha aumentado a nueve la cifra de infectados con el coronavirus en nuestro país. Los casos aumentan rápidamente. ¿Por qué? Este virus tiene tres características. La primera es que es muy contagioso. Segundo, que actúa como troyano. Está escondido en el cuerpo y no hay forma de identificarlo por dos o tres días. Y en esos dos o tres días, contagio. Y el tercero es que es letal en cierto grupo de personas. El WHO ha estado asesorando esta enfermedad alrededor de la cifra y estamos preocupados por los niveles de alarma y de la cifra 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 y de la cifra. Tardó mucho la OMS en reconocer que esto iba a convertirse en una pandemia a nivel mundial. Pese a que ya se había probado, no era cualquier gripe, no era cualquier virus. En el mundo había más o menos 120 mil contagiados contabilizados. Al día en que la OMS declaró esto como pandemia, ya había más de 4 mil muertos entonces en el planeta. Y había 114 países donde se habían diagnosticado casos, uno de ellos el nuestro. Expertos internacionales habían advertido que parecía que había una especie de compadrazgo entre la OMS y China. Y yo creo que esto apresura también al representante de la OMS a declarar la pandemia, porque las evidencias eran claras. Lo que estaba pasando en Wuhan estaba acelerando el proceso en el mundo. La verdad es que llegó en un momento en el que era bastante evidente lo que estaba ocurriendo y que era bastante evidente que todos los países iban a tomar el mismo tipo de regulaciones. En muy pocas piezas los países están dispuestos a declarar que existe una pandemia, por razones básicamente políticas. Declarar una pandemia es asumir que hemos fracasado como sistema sanitario global. Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Fue una situación bastante complicada para el sector. Estábamos en un punto donde los chicos no podían asistir presencialmente y donde teníamos que repensar todo el servicio educativo. Son situaciones que esta pandemia nos ha obligado a hacer. Nuestra vida ha cambiado, ha cambiado todo. Todos tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. El día de ayer en horas de la tarde se publicó el decreto de urgencia que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario. En la emergencia sanitaria lo que dice es hagamos más simples todos los trámites para que las cosas funcionen rápido y eso era urgente, urgente. Veíamos que el Perú estaba reaccionando a través de sus autoridades de una manera inmediata. Eso me dio cierta tranquilidad en ese momento. Decenas de personas aquí haciendo cola en este macro para comprar todo lo que puedan. Les voy a mostrar, mirad, los anaqueles de papel higiénico. No hay absolutamente nada. Aquí como esta familia está llenando este taxi con todos los abarrotes, productos de limpieza que puedan. El ambiente está muy tenso, las personas se empiezan a inquietar. ¿Por qué las autoridades no tuvieron en cuenta ese temor que era lógico, que iba a ocurrir, que es un comportamiento natural frente a medidas como las que se iban tomando? Cuando se da una señal de que van a haber carencias o escasez, las personas tienden a comprar de más. ¿Esto a qué se debe? A que sentimos que nuestras necesidades básicas como alimentación y como el proceso final después de la digestión van a estar amenazados. Eso genera una reacción de asegurarse, no importa el resto. Yo me aseguro y compro para mí y para mi familia. Queridos compatriotas, durante estos dos años de gobierno, los peruanos y peruanas hemos afrontado diversas dificultades. Me dirijo a ustedes en una circunstancia difícil, como muchas que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestra historia. El COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo. Frente a esta situación, mi gobierno viene adoptando un conjunto de medidas para hacer frente al coronavirus. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Estamos seguros que lograremos superar esta circunstancia difícil y pronto reiniciaremos el crecimiento del país y retomaremos el rumbo de desarrollo y progreso de nuestra patria. Muchas gracias y buenas noches. La declaratoria del Estado de Emergencia, de una u otra manera, le estaba dando las herramientas legales al gobierno para tratar de parar en seco el crecimiento exponencial de la enfermedad, sabiendo que no teníamos hospitales o que estaban a medio construir, que faltaban camas de cuidados intensivos, que no había ventiladores, que no había ni siquiera mascarillas. Fue una decisión en aquel momento adecuada. No sé si fue sorpresiva o no, lo que sí creo es que en ese momento estábamos al costado de un liderazgo, en el sentido de decir, hay que responder y hay que ayudar. Y creo que en ese momento, más allá de la sorpresa, fue el sentido de responsabilidad de la gente y de miedo, porque también te generaba temor de lo que podía pasar. Fue un golpe muy duro, fue un shock. En realidad fue un shock para la mayoría de peruanos. No esperábamos una situación de este tipo y rápidamente escalamos a ellos. Nosotros fuimos el primer medio en salir en vivo con el personal de la policía naval resguardando las calles. Las primeras imágenes que tuvimos es la que tuvimos con la tira. A las 5 y 13 vamos con información en vivo. Nos encontramos con Leonardo Cabrera en directo desde el Callao. Buenos días, Leo. ¿Cómo amanece el Callao esta mañana? Y eran cerca las 3 de la madrugada cuando repentinamente nos topamos con el primer piquete de seguridad de la policía naval. A la Marina se le asignó 14 áreas de responsabilidad, 7 en lo que es el Callao y 7 distritos también en lo que es Lima. Y esto generó casi el despliegue de más de 7.000, 8.000 efectivos de la Marina de Guerra del Perú. ¿Cómo están? Hace buenos días ya estamos en estado de emergencia y las fuerzas armadas están en las calles ya del Callao. Precisamente estamos aquí en el cruce de las avenidas Sáenz Peña con 2 de mayo y la policía naval de la Marina de Guerra del Perú ha colocado estos camiones portatropas. No salgan de sus casas, es la recomendación. Y lo que hace aquí, bueno, este hombre de la Marina de Guerra es decirle a este señor que tiene que retirarse, que no puede circular por aquí. No sé si dejan trabajar, no dejan trabajar. Quisiera saber porque yo soy muy bajo de recursos, no sé cómo me voy a mantenerme. Vendo comida, comida en el mercado, pero ahora no sé si me van a dejar trabajar o no. Desarrollamos acciones militares basadas únicamente en apoyo a la población, en concientizar a la población de que este enemigo común para todos es bastante agresivo. Si estamos en una emergencia sanitaria, salen los militares a la calle, sí, nos van a proteger, digamos, en términos de seguridad, pero te da una sensación como de intranquilidad también. 5.50, vamos con información en vivo. Nos trasladamos ahora con Calú Montoya en directo. Adelante, Calú. Se observa que hay varias personas que están saliendo a trabajar como suele ocurrir. Por ejemplo, ahí vemos un señor que está vendiendo emoliente, nos vamos a acercar, otra señora que está subiendo a los vehículos a ofrecer sus pancitos. Muchas personas estaban sin mascarilla. Yo, por ejemplo, incluso el primer día no utilicé mascarilla por justamente la desinformación. Buenos días, buenos días, joven. Perdón. ¿Hacia dónde se está dirigiendo, por favor, señor? Comisaría de la Perla. A la comisaría. ¿Usted es policía? Sí. ¿A dónde trabaja usted? ¿En qué se dedica? En el hospital Zapogán. Hospital Zapogán. Servicio de limpieza. El servicio de salud, por ejemplo, que es uno de los que se ha garantizado que va a continuar con normalidad. Usar o no usar mascarillas, por ejemplo, fue una duda existencial desde el primer día. Hay cosas que no han quedado claras respecto al transporte público. Estamos en la estación Naranjal del Metropolitano y lo que le podemos contar es que hay afluencia de público. Tal vez con la cantidad que es acostumbrada a esta hora, hay menos cantidad porque no observamos las largas colas que se observa regularmente en este lugar. Si bien había menos personas en los buses, aún había un montón de personas que se aglomeraban para cruzar el Metropolitano. No había distanciamiento social. Nosotros estábamos sin mascarillas, estábamos sin el EPP necesario. Era el primer día aún. Estábamos aprendiendo incluso como profesionales a manejar la situación. ¿Dónde va a laborar ahora? ¿A dónde trabaja? A mi trabajo. ¿Qué trabajo? Mecánico. ¿Qué trabajo? Cocina. ¿En cocina? Sí. ¿Cocina de qué? Los restaurantes están cerrados. ¿En el restaurante? ¿Está de por hoy nomás? Todos están cerrados. ¿Solo por hoy? Solo por hoy nomás. De la noche a la mañana no todos se enteran de la información de la misma manera que puede enterarse un periodista o un ciudadano que está medianamente informado. Había algunos que por ser parte de industrias esenciales o actividades esenciales tenían que trabajar. Si un médico va a un hospital y la electricidad se va en el hospital y el médico no sabe reparar el problema, tiene que llamar a un electricista. El electricista no podía salir. Es decir, hubo un atropello de medidas quizás no suficientemente evaluadas que terminaron por confundir mucho a la población. Obviamente sabíamos nosotros que al formalizar estas normas ayer muy tarde en la noche, recién el día de hoy iba a ser un proceso de toma de información de toda la población. Y por eso es que dimos este primer día para que se permita la movilidad de los ciudadanos porque era el proceso de ir conociendo y acatando este estado de emergencia. Tenemos ya la confirmación de 86 casos, siguen aumentando y van a seguir aumentando dentro de estos 15 días y ahí va a haber la curva declinante si cumplimos. Si no cumplimos, el esfuerzo sería en vano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted entre las personas que digamos es necesario informarnos, por lo tanto está bien, usted está vendiendo sus periódicos, pero ¿cómo va la venta? ¿No hay muchas personas en la calle? ¿Cómo va? ¿Me está bien para servir? ¿Sí se vende? ¿A qué huevo? Más o menos, ¿a esta hora cuántos periódicos aproximadamente ha venido? Como 20, ¿vale? 20. Cuando estoy en vivo trato de pensar que lo que estoy haciendo no solamente es informar, sino que nosotros también como periodistas damos el ejemplo. Se trataba de hacer entender a las personas que todos teníamos que cuidarnos entre todos para poder detener la situación. Espérenme un segundito, Pedro, más allá de dar recomendaciones, yo tengo por aquí. Eso, muy bien, Calú. Qué bueno. A ver, yo tengo por aquí mis guantes, tenemos acá guantes, nuestra móvil también, cuidando la bioseguridad, tenemos el alcohol en gel, vamos a compartirlo con el señor, porque más allá de repente de decir cosas, también es compartir y actuar, ¿no? Apoyar al señor, señor. Por la edad que él tenía, estaba en alto riesgo, podía ser propenso a contraer el virus. Para que usted se pueda también limpiar, páseselo en las manitos y ahí ya ves, está desinfectando sus manitos. Qué bien, Calú. Y aquí le regalo estos guantecitos para que ahora, como no están desinfectadas las manos, usted se los pueda poner. Los periodistas tuvimos que enfrentarnos a la cobertura informativa y nosotros que teníamos que dar la información de lo que estaba pasando, íbamos conociendo minuto a minuto las cosas que iban pasando. Ya en el segundo día hubo un cambio ligero, pero hubo un cambio sí en que, digamos, la policía se puso un poco más estricta con las personas que salían a hacer otro tipo de actividades. Caballero, no hay libre tránsito para ni una persona. ¿Usted? Ya, tengan la amabilidad, por favor, retirarse de su domicilio. Todas las personas tienen que estar sentadas. De lo contrario, el conductor se le va a intervenir, se le va a retener la licencia y van a hacer cuenta de imposición de las comisarías. Por favor, colabore. Los dos ahora al aeropuerto, ahí se encuentra Calú Montoya. Adelante, Calú. Observen, está el personal de seguridad del aeropuerto apostada en todas las puertas y no se está permitiendo el acceso a familiares o cualquier otra persona que no sean pasajeros. ¿Cuál es una fila de las 10 de la noche de ayer? Todo cancelado, no tenemos plata para comer, no tenemos para alojar, si no somos de acá. La pregunta es, al señor de la TAN, si mañana va a haber vuelo o no va a haber vuelo. Debido a medidas gubernamentales por el COVID-19, se cancela la operación nacional e internacional desde y hacia el Perú a partir del lunes 16 de marzo a las 23 horas. A través de los aviones de las Fuerzas Armadas hemos dado la facilidad para trasladar a esos pasajeros a su destino, porque tenían previsto viajar el día de ayer y por un hecho que no es responsabilidad de ellos se habían quedado parados en el aeropuerto. Estamos haciendo ese esfuerzo para no perjudicarlos. Impresionante poder decir que un aeropuerto, o sea, el aeropuerto Jorge Chávez, el más importante, el más grande y uno de los más reconocidos de Latinoamérica, se iba a cerrar. Yo creo que estuvo bien cerrar las fronteras, yo creo que estuvo bien las medidas que se tomaron al principio porque teníamos un enemigo desconocido. Somos periodistas, somos valientes, nos enfrentamos a múltiples situaciones en la calle, con robos, con balaceras, pero esta situación era particularmente extraña para todos nosotros. Obviamente, entenderán ustedes, estoy cuidando la distancia prudencial recomendada, señora, de un metro, disculpe si no me acerco mucho. El tema de los pequeños, señora, traernos hasta acá. Quieren ver, son mis sobrinos, querían ver a su prima. Bueno, esperamos no se den el abrazo, están dándose el abrazo, obviamente eso no es recomendable tampoco, pero bueno. Quiero volver nada más, quiero volver, mis hijos me esperan. Pero lamentablemente no va a salir. Se lo juro, agarro, empiezo a romper los vidrios, no me interesa que me lleven preso. Bueno, el que va a ir, ahí sí podría ir preso, pero... ¿Cómo que me caldo? Tengo mis hijos allá, están cagados de hambre. Me puede dejar pasar. Pero no va a ingresar, yo creo que el señor no está conectado con lo que está pasando. Déjeme pasar, por favor. Me da pena porque se ve que sí, una persona que ha estado aislada ayer, debe haber estado muy solo. No, el señor José es un hombre que pretendía viajar a Argentina. Su mamá había muerto, o sea, estaba pasando por un proceso absolutamente doloroso y tenía él que abordar sí o sí. Cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Señor! Sálvete, por favor. Déjeme pasar, señor, déjeme pasar. Mi hijo no se va a hacer hambre por usted. Perdón, déjeme pasar, por favor. Lo que me da, lo que a mí me da la impresión es que este señor no está muy bien. Es decir, la desconexión ya la vimos porque ayer no se enteró de nada, hoy día es como que se desconecta, no se está dando cuenta del problema. Y fue un momento en el que se sintió que ya se estaba perdiendo el control de la situación. Estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se caía de madura nuevamente la inmovilización. Era evidente que eso tenía que suceder. Creo que mucha gente... Era la única forma de contener realmente los contagios. Era la posibilidad que teníamos en medio de las carencias. Este toque de queda nos ha agarrado a la mitad de la jornada para muchos que estaban movilizándose y ahora tienen que volver a sus casas antes de las 8 de la noche. Estamos en vivo desde la estación del Metropolitano. Allí está Ricardo Reina. Según el comunicado que ha mandado el Metropolitano de Lima, iba a seguir el servicio hasta las 6 y media de los troncales y hasta las 7 y media de los alimentadores. Pero por lo que nos han mencionado las personas, desde las 5 y media ya no han dejado ingresar a nadie más y los vehículos que hacen el servicio de alimentadores no han circulado. En estos momentos ya la policía ha llegado a este lugar porque las personas han estado ofuscadas tratando de buscarle una solución a esto. Todo el Perú tenía que estar dentro de sus casas y cuando nosotros llegamos a la estación La Cultura definitivamente esto era un caos. Y el comunicado de la línea 1 del Metropolitano de Lima recién fue a las 6 y 5 de la tarde. Caballero, ¿usted hasta dónde se estaba dirigiendo? Yo me dirijo a San Juan de Miraflores. ¿San Juan de Miraflores? Claro. ¿Y no tiene ahorita cómo llegar? No, porque yo trabajo acá en la Avenida Brasil, entonces me vine con el corredor y lo más lógico... ¿El Metropolitano es el único acceso? Exacto. Es el servicio del Estado que está disponible. Entonces uno pensando a las 7, 7 y media cerrarán. Es lo más adecuado, es el primer día, pero nada. Yo creo que el recibimiento de la gente fue la incredulidad. Nadie podía creer que realmente estemos llegando o estemos volviendo a una medida que habíamos experimentado en el pasado, pero en un contexto completamente distinto. Y el toque de queda a mí me recordaba personalmente épocas funestas, ¿no? Ya sea, como digo, de terrorismo, ya sea de situaciones políticas contradictorias, difíciles. El hecho de inmovilizarlos, dejarlos de salir a trabajar, dejarlos de salir a hacer su vida cotidiana, era un cambio que así nomás cualquier persona se resistía a creer. Nuestro trabajo nos ha enseñado a poder visualizar o reconocer algún tipo de reacción de la sociedad. Tengo miedo, nunca he vivido esto y me da miedo. Tranquila, tranquila. De repente las autoridades pueden... La distancia, Ricardo, por favor. ¿Qué ha pasado? No tengo cómo llegar. ¿Alférez? ¿Cómo se debe decir? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? Ya, sube, ahí entrábamos a la disposición. Una buena noticia, una buena acción de parte del Alférez. Le ha comunicado que en un patrullero van a llevar a la señorita. Bien, bien. Y a nosotros nos estaban pidiendo retirarnos, al igual que un montón de personas que estaban dentro. Y Lorena se da cuenta que la joven a la que había sido embarcada en un patrullero policial se encontraba al costado. Ricardo, la joven que está allá al costado no es la que se había subido al patrullero. Ahí, a tu izquierda, a tu izquierda. Atrás, ahí está la joven que está grabando. La habíamos subido al patrullero pensando que se iba a su casa. No, me bajaron y me dieron pasaje. ¿Cómo? ¿Cómo? Verdad, Lorena, esto es indignante, ¿verdad? Molesta. En la puerta nos dijeron que un ratito y la bajaron a la señora y de ahí me bajaron a mí. Me dieron este pasaje y me dijo que estaban pasando carros y que busque el carro. Le dieron dos soles, Lorena. Dos soles. Nada más dos soles. Y veías a toda la gente amontonada, desesperada. No había distanciamiento. Inclusive gritaba. Toda la gente acá está gritando solución. Están todos apiñados. Como les había repetido, no guardan el metro de distancia. La policía está resguardando la zona. ... los vehículos policiales para desplazarlos. Lo que sí me pareció formidable fue el despliegue policial esa noche. La gente corre para poder subir a uno de los buses de la Policía Nacional que ha ofrecido para poderlos llevar. Ya formaron acá la cola. Están esperando que estén ordenados para comenzar ya a abordar el primer vehículo de la policía. En estos momentos, Lorena, nosotros vamos a tener que hacernos cargo. Vamos a actuar, señorita. Nosotros la vamos a llevar. Vamos a pedir que nuestro auxiliar se acerque en estos momentos. Y cuando la dejamos en su casa, la que la recibió fue su padre, fue su papá. Sana y sano. Estaba bastante emocionado, bastante feliz, tranquilo. Cuando regresamos a la estación Naranjal, luego de dejar a la señorita, vimos que la policía empezó a repetir nuestra acción. Es una situación bastante complicada. Es una situación que ha tomado por sorpresa a todas estas personas que tienen que dirigirse hacia el cono norte, que ya no pueden subir a este bus de la policía, que no ha llenado la totalidad de su capacidad, pero no puede dejar tampoco a las personas varadas en medio de la pista. Es por eso que todas estas personas que están dentro del bus tienen un destino común. Empezamos a notar que ya se empezaba a articular la ayuda en distintas estaciones. Pues acá hay personal de salud que está ingresando al patrullero. Todos están con máscara, felizmente, y ellos van a ser trasladados. Vamos a mostrar esta cola. Toda la gente que se va para el sentido norte. Miren, y la otra cola es la que está para nuestra derecha, la que se ha formado. Es una cola bastante, también extensa, que se va para el sur. Era tanta la desesperación de poder llegar a la casa, que cuando ven a uno de los patrulleros, la gente comienza a subirse a la tolva, y era tanta la cantidad que una de las llantas se desinfla. Es que esta tolva ya no entra ni un pasajero más. Se va con la llanta. En beneficio del gobierno hay que decir algo. No existen protocolos para esta vaina. La verdad es que la pandemia ha agarrado, no solo al Perú, sino al mundo entero, en una situación de incertidumbre sobre cómo enfrentarla. El poder habituarnos a las nuevas medidas nos ha costado. Nos ha costado porque somos, de repente, un país un poco más desordenado, un poco que no sigue las consignas. ¿Cómo contarle a la gente que guarde la serenidad y guarde la calma cuando nosotros mismos estábamos inmersos en ese temor de no saber a qué nos enfrentábamos? Recuerdo que yo estaba recorriendo la vía, una vez que ya se había puesto el toque de queda. Estamos recorriendo parte de la avenida La Marina, hemos llegado justo a la esquina con la avenida Escardó. Y nos llamó la atención que durante el recorrido veíamos a dos mujeres, a dos señoritas, corriendo. No son la corredora de la mañana que sale a trotar, debe ser alguien que se está yendo a trabajar y está aprovechando para hacerlo a trote ligero. ¿Desde dónde vienen? De Magdalena. ¿Desde Magdalena? Sí. ¿Hasta dónde se van? Hasta Magdalena. Nos decidimos encontrarnos a las cinco y media de la mañana en Cueva con La Marina. Soy enfermera del hospital Alberto Sabobal Sol de Guren. Empezamos caminando, viendo el panorama, todo estaba desolado. Y era importante hacer esto porque la responsabilidad nos llevaba ahí al hospital. Para que no sigan corriendo les ofrecemos jarlarlas hasta el Sabobal, ¿les parece? Porque están haciendo un trabajo importante de cuidar a los pacientes. Sí, aunque sea cerquita. ¿O prefieren correr? Sí, porque no siempre van a estar ustedes, no va a haber quien nos jale. Ajá, buen dato, buen punto. De todas maneras, ¿quieren correr? Sí, por favor. Oye, felicítalas. Bueno, estoy orgulloso de ustedes. Eso. Las felicito. Muy bien, muy bien. Y quisimos correr porque queríamos tomar el tiempo de acá de La Marina hacia el Sabobal, en cuánto tiempo lo hacíamos. No era que queríamos ver los kilómetros, sino era el tiempo, porque sabíamos que de ese día en adelante, cada turno que nos tocaba, tanto día o noche, teníamos que ir corriendo. Y eran unos días difíciles que nos esperaba, así que teníamos que arreglarlas nosotras mismas. Noticia de Último Minuto, hablamos de la segunda fallecida por COVID-19. Maricé Vegas está en el lugar. Vamos contigo. Recuerdo haber llegado directamente a la puerta del departamento de Miraflores y lo primero que vi fue la cantidad de vecinos que estaban en sus ventanas, bastante preocupados. Fue una sensación de temor. No sabemos exactamente qué es lo que procede ahora. Lo cierto es que la policía sí permanece aquí. Y están esperando, como te mencionaba, la llegada de los familiares de este señor que vivía solo. Fue la primera vez que nos expusimos a la realidad de que no había protocolos y que, como sucedía en otros países, la gente se murió en su casa. Ubicamos al médico que se encontraba en los alrededores. Pudimos conversar con él en exclusiva. Éramos amigos íntimos. Me comentó que se iba por su cumpleaños a España. Lo pasó allá. Regresó el día 14. Y ahí me comentó de que tenía sintomatología respiratoria. Bajo esos condicionantes, ameritaba el hisopado obligatorio. Había decidido aislarse. No fue hospitalizado porque, claro, todavía no sabían exactamente cuál era el diagnóstico. Si los resultados se hubieran tenido a tiempo, y si no solamente tenía tiempo, sino informados al paciente y amarlo para decirle que es positivo, de repente toda esta secuencia no se hubiera dado. Había mucho temor, no solamente entre los vecinos, el personal de la policía, el personal médico que llegó, sino también entre nosotros mismos. Nadie sabía cómo actuar ante una persona que había fallecido por COVID-19. Leonardo se encuentra precisamente con el caso del segundo paciente que falleció en un edificio de Miraflores. Leo, muy buenos días. Seguimos aquí 15 horas después, Pedro Maritere. Y el cadáver continúa dentro de esta habitación. Los protocolos se basan sobre el conocimiento de la enfermedad. Eso es evidente. Si tú no sabes cómo se contagia una enfermedad, ¿qué protocolo vas a diseñar? Se nos ha pedido a la policía en todo momento que nos mantengamos alejados de esta puerta principal del edificio, que estemos durante todo el momento que están por acá con las mascarillas. Nadie quiere subir a ese piso. Y creo que, bueno, están en su derecho, ¿no? O sea, nadie quiere exponerse, nadie quiere incluso ingresar hacia el ascensor. Ya un policía rompió la puerta, luego subió nuevamente para certificar su muerte. Pasaban las horas, efectivamente, amaneció, salimos en vivo. No había presencia de ninguna autoridad, ni del Ministerio de Salud, ni de la Fiscalía. ¿Cómo están? Así es. Y ha pasado ya más de 16 horas en que el doctor Lino pierde contacto con su paciente. Y hasta el momento no se ha realizado el levantamiento del cadáver. Entonces es comprensible, sí, que el gobierno tomó algunas decisiones a ciegas sobre cómo estos protocolos debían desarrollarse. Una enfermedad como esta, que es completamente nueva, los manejos iniciales suelen ser de esta naturaleza. Hasta que finalmente obtuvimos un pronunciamiento y nos dijeron, bueno, los encargados de realizar el levantamiento del cadáver van a ser los del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que viene adelante, doctor? Como se han visto internacionalmente, el procedimiento es el mismo, ¿no? Al cadáver, al cuerpo, se le tiene que colocar en una bolsa hermética, ¿no es cierto? Se retira en un fertro y este es cremado. ¿Cómo alguien que uno piensa vive en un distrito socioeconómico pudiente, que tiene acceso a la salud, que tiene acceso al teléfono, se muere en su casa sin que nadie se entere, sin que no llegue al hospital? ¿Qué esperanza tienen las personas que no tienen esas mismas comodidades, que no tienen esa realidad? O sea, si la situación está así en Miraflores, ¿qué podemos esperar de zonas alejadas? La muerte de las cuatro personas es un hecho trágico. Es un hecho que nos duele no solamente a los familiares, sino nos duele a todos los peruanos. Y que nos hace ratificar el esfuerzo que debemos desplegar autoridades, instituciones y toda la población para enfrentarlo de la mejor manera. Las primeras dos semanas de cuarentena era sumamente importante tener una orientadora en el sector salud. Pero no nos daba esa seguridad, o sea, no se notaban respuestas que el país necesitaba en un momento de tanta incertidumbre. Estamos tomando decisiones en el momento y también evaluando nuestros propios procesos y viendo que también tenemos algunas deficiencias y cuando la encontramos, la corregimos. Señor Víctor Marcial Zamora Mesías. Una evaluación rigurosa de los acontecimientos nos obliga a tomar la decisión de que la reemplace otro profesional. Promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud. ¿Qué os confío? Sí, prometo. Si era o no era acertado en ese momento determinado cambio en el gabinete ministerial, creo que solo lo sabe el presidente y quienes evaluaban la situación día a día. Pero desde afuera sí costaba ver continuidad en medio de las políticas. Eso es algo que ha ocurrido en nuestro país desde siempre. Considero que fue un cambio más que nada político porque creo que no lo estaba haciendo mal. Ese cambio, aunque fue en medio del crecimiento, digamos, de la pandemia en nuestro país, fue un cambio acertado. Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Felicitaciones. Tienen que permitir con el señor presidente de trabajar intensamente para mejorar la capacidad de la respuesta del sector salud. Hospitalización, incluido UCI, laboratorios y de abastecimiento de equipos de protección personal para nuestros trabajadores que se compraron muy pocos al inicio. Yo salgo de vacaciones el día 10 de marzo y bueno, era una fecha importante además porque eran los 60 años de mi mamá y habíamos decidido viajar al Cusco. Recuerdo que desde el hotel con mi mamá veíamos lo que anunciaba el presidente, no creíamos lo que pasaría luego. Ahora mismo en el aeropuerto del Cusco hay gran cantidad de turistas nacionales, extranjeros que por supuesto no tienen dónde ir. El último vuelo que se informó aquí fue a las 8 y 30 que salió de la TAN. Hay que indicarlo, habitualmente aquí salen 80 vuelos diarios de ir y vuelta, pero sin embargo el día de hoy ante esta declaratoria de emergencia solo habrán salido de la cuarta parte. Tenías mucha gente fuera del aeropuerto tratando de entrar, tenías el ejército, la policía, muchos turistas con sus equipajes extranjeros, nacionales como yo, intentando cambiar la fecha del retorno. La información que se ha dado hace tan solo en unos segundos es que se ha perturado cuatro vuelos humanitarios, vuelos que están destinados principalmente a turistas extranjeros. Sí, estamos ya aquí dos días, desde el último día que decretaron para viajar, estamos parados. No nos pudieron hacer el cambio para viajar a Lima, por favor, ya estamos varios días con la maleta fuera del aeropuerto. Por favor, necesitamos un vuelo humanitario, queremos volver a casa. Buenas noticias también para 171 turistas nacionales que nos hemos quedado varados en el Cusco y que hemos tenido hoy respuesta ya de las autoridades cusqueñas. Se van a conseguir buses para que ustedes regresen en un viaje humanitario. Cinco buses turísticos de retorno. Siempre y cuando nos lo aclararon, ninguno tenga problemas de salud. De detectarse alguien con algún problema de salud, pues se quedaba en el Cusco a cumplir su cuarentena. Si bien es cierto, la información de un inicio se centraba todo en Lima, en la capital, pero ¿qué estaba pasando al interior del país? La primera semana que se anuncia la cuarentena, se cierra la frontera. Los primeros afectados fueron los comerciantes, ¿no? De Aguas Verdes. Básicamente los primeros contagiados vienen de Ecuador, pasaban la frontera de manera ilegal. Estaba, ya estaba, pues que se veían esas escenas de, recordarás, la gente en las calles, los muertos en las calles, tirados, ¿no? Entonces la gente comenzó a venirse. El primer caso en la libertad se produce justo un día antes de que el presidente de la República decretara la cuarentena. Las primeras semanas se contaban los casos con los dedos, eran cuatro o cinco casos en la libertad. Pero hubo mucha desobediencia. La libertad se caracterizó por ser uno de los departamentos, y sobre todo en Trujillo, que desobedecía el estado de emergencia o de inmovilización social, inclusive la obligatoria por la noche. Hemos registrado como departamento, el departamento con más detenidos. Yo recuerdo que el piurano tomó los primeros 15 días como broma, ¿no? Ellos pensaban que lo que se venía no era tan fuerte como lo que se vive ahora. Recordemos que Piura fue una de las ciudades a las que se les extendió el horario de inmovilidad. En realidad, acciones como esta han puesto a Piura no por su comida, sino por la desobediencia de su gente en el ojo de las autoridades, no también. Ha hecho un cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles. Los 380 soles que prometió el gobierno es verdad, pero no les van a dar hoy día. Vamos a ver si usted es beneficiaria, señora. Me sale que no es beneficiaria de este bono. Señora, ¿puedo consultar si usted está en el bono? ¿Tiene su DNI ahí? Sí, para mí es una alegría, ¿no? De ser beneficiada. Tengo tres hijos y estoy embarazada. No puedo bajar ni al mercado. Le toca cobrar el 27, apunte, el 27 de marzo. ¿Qué tanto sostén van a ser 380 soles para una familia? Porque además no hubo necesariamente bonos personales, sino que se consideraban a los hogares. Y por ende también se asignaba al jefe, en este caso jefa del hogar, para poder recibir ese dinero. El bono era necesario, era urgente. Se necesitaba porque mucha gente le estás diciendo quédate en tu casa. Y claro, es muy fácil decirle quédate en tu casa al que puede hacer teletrabajo, al que tiene un trabajo estable. Pero quédate en tu casa al que vive el día a día. Eso no es una realidad viable y esa es la mayoría de peruanos. Institucionalmente no había cómo llegar a los más vulnerables. Y de esos más vulnerables y esas personas independientes, esas personas informales que llevaban el pan cada día a su casa, si no tenían un ingreso, no podían comer, simple y llanamente. Y más de una semana o dos semanas no iban a aguantar. Quiero que vean la magnitud de esta cola. Es súper larga, es aproximadamente una cuadra y media. Casi todos en la fila, en su mayoría son mujeres, como se ha indicado personal del MIRIS, porque son las mujeres, las representantes de familia que van a cobrar este bono. ¿Por qué el bono no era lo más adecuado? Pero, razón número uno, si solamente cuatro de diez adultos en el Perú tienen una cuenta en el banco y yo quiero darle un bono, no puedo depositarla en el banco, sino que lo que tengo que hacer es darle el efectivo. Pero como esa figura parecía inviable, lo que tuvo que pasar es que la gente que recibía el bono tenía que ir a los bancos. Y eso explica las primeras colas que vimos en grandes cantidades en los bancos, que fueron la primera fuente de contagio. Nuestro SISFO, nuestro sistema de focalización de hogares, no estaba, digamos, al 100%, no solamente porque no se actualizaba, sino porque no necesariamente estaba mapeando bien a la gente vulnerable. Nosotros creemos que este padrón, que finalmente ha servido para dar una transferencia a 2.700.000 hogares, está bien, pero no es perfecto. Hay hogares que no están incluidos. Lo reconocemos. Por eso le hemos pedido un esfuerzo adicional al Ministerio de Economía para incluir más familias. Entre ayer y hoy se han reportado a través del Instituto Nacional de Salud que 9.219 personas han sido muestradas y procesadas para determinar que 8.639 son negativas y 580 son positivas. Las evidencias estaban a la mano, o sea, los crecimientos de contagios, los muertes comenzaban, se podía salir de las manos y si ahora hablamos de miles de muertes, hubiéramos hablado, sabe Dios, de cuántas muertes más. Quiero anunciar hoy a todo el Perú que hemos tomado la decisión el día de hoy. Lo teníamos ya como algo que podía suceder y sucedió. Hay peruanos que se salvaron gracias a esa cuarentena. Ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario. El 16 de marzo del 2020 las cosas cambiaron en nuestro país y probablemente para siempre. Se declaró el estado de emergencia y se declaró también la emergencia sanitaria nacional. Cuando regresemos, imágenes que no olvidaremos. El colapso de los hospitales, muertes en la calle y los caminantes que salieron de Lima buscando regresar a sus hogares.